La fecha 26 ya está con nosotros porque el próximo sábado habrá una actividad en duplicado con los equipos de la ciudad. Comenzando muy temprano, transmisión de Radio Mitre desde las 12 en el viaducto, donde Arsenal de Sarandí, equipo ya descendido, estará enfrentando a Rosario Central. Para este duelo el flaco Chamot ha dispuesto un equipo diferente, un equipo en síntesis raro, extraño, pero con cierta lógica porque la próxima semana, el día miércoles en el Murumbí, jugará gran parte de su estadía en el primer semestre. A la hora de analizar un balance de realizarlo, la Copa Sudamericana indudablemente está entre lo más importante. Pensando en ese duelo en San Pablo, ante Arsenal pone un equipo especialmente modificado en la mitad de cancha, con mucha juventud, con nombres propios como lo de López Pizano, como lo de Joaquín Pereira. Un 5 de contención como Maxi González, cuestionado después de la última actuación frente a Racing. Y en materia ofensiva, lo más importante está en la ausencia de Marco Rubén, que en la semana dejó entrever que a final de campeonato va a analizar cuál es su futuro. Por primera vez desde su regreso analiza no seguir en Rosario Central. Arsenal descendido, con mucha juventud y sin un paraguas protector para pensar que el próximo año pueda volver a intentarlo y regresar a primera división. A todas luces, Central va como panca, más allá de los nombres, pero siempre lejos de la subestimación. José Antonio Chamot plantará un equipo que a todas luces, por lo menos así lo marca en nombres propios, tiene una mezcla de experiencia y juventud. Pegadito a ese partido y siempre por Radio Mitre vamos a estar en el Parque Independencia. Ahí jugará Neuls, ahí estará el equipo de Omar de Felipe, recibiendo al muy buen defensa y justicia que ha trabajado y que ha planteado Juan Pablo Boivoda para que hoy esté en zona de copas. Ese es el rival de Neuls, difícil por donde se lo mire. Tiene un par de ausencias como la de Zekiel Unzain, que no va a jugar por una cláusula que debería pagar 50 mil dólares en caso de utilizarlo y que lo pierde otra vez al Kuki Flavio Márquez. Un muy buen delantero que le ha dado mucha alegría y goles fundamentalmente a la institución de Florencio Varela. Neuls repetirá lo bueno que hizo ante Talleres, podrá ratificarlo en nombres propios, lo más importante es la reaparición del portugués Luis Leal, que va a acompañar a Alexis Rodríguez. Y la novedad en el fondo está en la presencia de Facundo Nadalín, marcando punta derecha en reemplazo del lesionado José San Román. Suspendido Bernardelo vuelve Zilz, pero indudablemente que la atención estará en el formato de la mitad de cancha hacia adelante. El Confertoli por un lado con Figueroa y con lo que le pueda brindar la dupla de ataque, que funcionó muy bien mientras estuvo en cancha leal ante los cordobeses. Doble propuesta, doble chance para Central y para Neuls. ¡Suscríbete al canal!